de los clásicos es que jamás fallan. Antonio Quinteros y Andrea Moleto conducen Palabra que es noticia en la ochenta y ocho punto nueve. Futuro, la radio del rock. Claro, siete de la mañana con treinta y ocho minutos jóvenes hacemos Palabra que es noticia somos futuro nuestro WhatsApp más cinco seis nueve nueve tres veinte veinticuatro setenta y cinco. Esperamos sus mensajes de audio. Bueno, en especial luego de la conversación que tenemos a partir de este momento. Un grupo de científicos estadounidenses logró crear por primera vez Biobots implementando dos tipos de células de la rana africana, las células de su corazón, contractiles, y las de su piel. Los investigadores aseguran que estas máquinas vivientes podrían servir en un futuro lejano aún para aplicaciones médicas como la detección de tumores, la eliminación de la placa de las arterias, y el reparto inteligente de fármacos dentro del cuerpo. Bueno, queremos conocer más sobre este tema, está con nosotros acá en el estudio Carlos Rosas, él es neurocientífico académico del departamento de biología de la USACH. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias. ¿Cómo reciben ustedes este descubrimiento? Esto de los biobots, nosotros quedamos muy impresionados, por eso quisimos conocer más y que nos ayuda a entender, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, algo relacionado con la contingencia es que yo me enteré de esta noticia en el metro viendo mi Twitter, ¿ya? Y dije, oh, qué interesante, y justo ese día en la mañana, y primero, bueno, aclarar una cosa, si uno, a veces los medios pecan de entusiasmo y le cambian un poquito las cosas, y el diario El País los llamó biobots. En realidad, si uno va al artículo original, no se llaman biobots, se llaman xenobots, porque están hechos a partir de, como dejó Andrea, de células que vienen de una ranita que se llama la ranita africana, que su nombre científico es xenopul levis, y ahí viene la raíz seno de esta ranita. Ahora, por otro lado, lo interesante que tiene este trabajo, y para mí, que yo soy primariamente biólogo, es la como unión entre la biología computacional y la biología celular, porque en realidad hace bastante tiempo en el ámbito de la computación se habían hecho estos intentos como de vida artificial, de hecho, fueron de las primeras cosas que se hicieron cuando existían los primeros computadores en la década del 70, esto de la vida artificial. Y se habían hecho unas cosas, qué sé yo, pero en el, lo que uno llama en sílico, así, en el computador. Y lo genial de este trabajo es que pasó algo que, aunque suene raro, no es muy frecuente, que un científico matemático computacional, que venía trabajando en este tema, se puso a conversar con biólogos, con biólogos celulares, y les propuso a ellos, oye, ustedes podrían, o sea, estoy haciendo una caricatura, ustedes podrían fabricarme estas, este organismo a partir de un montón de células, y por lo visto le dijeron que sí, y efectivamente lo que ellos modelaron, lo que ellos simularon, lo llevaron a la realidad estos biólogos, literalmente esculpiendo un organismo a partir de células embrionarias de esta ranita. Es que, eso para explicarlo, porque es bien impresionante en el artículo del diario El País que citas, uno puede ver estos modelamientos, uno ve como una suerte de figura 3D en computador, que se va moviendo, y en paralelo ve una célula, o lo que uno cree que es una célula, o un organismo vivo, que se mueve. Entonces, para entender fácil, uno por computador, y así en bruto, ¿va moviendo esta célula? ¿Como que le va diciendo lo que hacer? No, bueno, el trabajo yo lo dividiría en tres partes. La primera parte es la parte computacional, que ellos usan lo que se llama un algoritmo evolutivo. ¿Qué significa eso? Es que ellos escriben un programa, ponen ciertas reglas para estos modelos, de si generan un ambiente, sobrevive el más apto, el más adecuado para eso, y ellos, por decirlo así, echaron a competir miles de modelos. Y al final, después de que pusieron esta selección de variables del ambiente, se quedaron con unos cientos. Y de esos, eligieron unos pocos para que los biólogos fueran capaces de crear estos modelos en la realidad. Ahora, la segunda etapa es la etapa de los biólogos. Y me gusta mucho esta parte porque es tan simple, o sea, bueno, no es simple, pero conceptualmente es súper simple. Entonces, ellos literalmente esculpieron un organismo, es decir, tomaron células embrionarias de esta ranita, tomaron una cierta proporción de células que son células madres que se van a diferenciar o tienen una alta probabilidad de diferenciarse en células de la piel y otro grupo de células que se iban a diferenciar como células cardíacas y las unieron, dejaron que se pegaran en las proporciones que habían predicho el modelo computacional. Entonces, lo interesante de esto, que después de hacerlas crecer un rato, en un medio apropiado, aquellas células que el modelo computacional predijo que se iban a mover de cierta manera, efectivamente se movieron de esa manera. Entonces, eso es lo bonito. Entonces, la tercera parte del trabajo es lo que se llama las propiedades emergentes. Ahora, es un poco complicado, así que voy a llevar un poco... No, es fácil, todo es fácil. ...a la realidad nacional como para que nos entendamos qué es lo que es una propiedad emergente. Como que la definición formal de propiedad emergente es que son cosas que pasan que no están definidas en los elementos. Entonces, aprovechando la contingencia nacional, hablemos de este enemigo poderoso que quemó el metro. A mí no me extraña que gente sin formación científica ande buscando el enemigo poderoso que quemó el metro, porque es sumamente extraño esto de pensar de que coordinadamente, en muchas estaciones al mismo tiempo, se quemaron, se vandalizaron. Bueno, lo que hemos descubierto con el pasar de los días de la investigación de la justicia es que son un montón de casos súper puntuales de personas que no estaban conectadas con las otras y que ocurrieron simultáneamente. Entonces, la mirada desde afuera del fenómeno emergente es que hubo una gran organización para quemar el metro, pero si uno se va a las unidades, a las personas que vandalizaron, ellos se vandalizaron porque había un clima nacional, etcétera, etcétera, que estaba sucediendo, pero desde afuera se ve este fenómeno emergente como que si todo estuviera organizado. ¿Cómo pasa con la hormiga? Claro. Bueno, esto, algoritmo de la evolutivo, una de las primeras cosas que se modelaron fue el tema de la hormiga. Ahora, volviendo al artículo, al artículo en particular, otra de las cosas que ellos seleccionaron fue estas propiedades emergentes. Entonces, por ejemplo, que fueran capaces de organizarse y agrupar objetos que estaban sueltos, ¿ya? Entonces, entonces eso trae un poco la cosa como seductora, así como que, hoy, hay una cierta conciencia para organizar y acumular una cierta cantidad de objetos en el centro de la plaquita donde tenían que moverse. Pero no es así, es simplemente que ellos seleccionaron aquella forma que presentaba movilidad y que, producto de que esas propiedades individuales generaron como resultado el que se acumularan objetos al centro del campo. Estamos conversando, ustedes escuchan a Carlos Rosas, el neurocientífico académico del Departamento de Biología de la USA. Dos cosas que me llamaron la atención, Carlos, haciendo bueno, hipótesis todavía, porque no conocemos muchos detalles, pero los usos de esta, de una cuestión de estas características, que podríamos decir que vida artificial, y a mí lo que me llamó la atención, lo que comentábamos acá ayer, que esto lo financió el Departamento de Defensa, la investigación preliminar. Bueno, a nosotros... Eso dice el artículo, al menos. Bueno, a nosotros que somos de la ciencia, eso nos llama la atención. Aquí Chile es un país pequeño y existe una sola, hablando de la ciencia básica, otra cosa es la ciencia aplicada, pero la ciencia básica, que es la ciencia que hacemos una gran mayoría de científicos aquí en Chile, hay una sola fuente de financiamiento que es Conicid, que ahora mutó, digamos, y se transformó en la ANID, una nueva agencia, pero en otros países como Estados Unidos existen múltiples agencias que financian la ciencia, no existen restricciones en términos de tener uno o dos proyectos al mismo tiempo, y el área como del Ministerio de Defensa norteamericano ha financiado proyectos desde muy antiguo. O sea, basta recordar que los primeros trabajos de neurociencia, en una época que no se llamaba neurociencia, de Humberto Maturana, por ejemplo, que hizo en Estados Unidos lo financió el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que eran un estudio acerca de la visión. O sea, es algo totalmente común, dices. Son otra fuente de financiamiento, y claro, uno puede pensar que hay un cierto sesgo de aplicabilidad militar posible, y bueno, sí, pero si hay algo que tienen claro en las instituciones de todo tipo en Estados Unidos, porque tienen buenos asesores científicos, es que de las cien ideas que van a financiar, tal vez una o la mitad de una va a tener alguna aplicación. Es que, Carlos, perdónalo, pero claro, hay algunas cintas, sobre todo del cine, de ciencia ficción, que plantean esta hipótesis de esta vida artificial, de estos microorganismos que se comen cosas utilizados como armas de destrucción masiva. Hay muchas películas, y entonces uno puede hacer hipotéticamente la relación. Bueno, la paranoia humana no tiene fin. Yo soy más bien positivo respecto a la edad en que me desempeño aquí en la ciencia. Otra vez estamos conversando con Carlos Rosa, académico del Departamento de Biología de la USAT, a raíz de lo que hemos conocido como los biobots, aunque tú le pones otro nombre. Una de las cosas que ellos hablan, que los científicos hablan, es que, por ejemplo, esto a futuro se podrían usar, incluso se cita en el artículo del país, como que estos biobots se podrían liberar en el océano, por ejemplo, como grandes enjambres, y podrían reunir microplásticos, como para limpiar zonas extensas, porque dice también que son biodegradables. ¿Podrían ser utilizados de esa manera? Mira, una cosa que me llamó mucho la atención, que, bueno, ustedes como periodistas saben que cuando uno quiere ver la información original, tiene que ir a la fuente. Entonces yo fui a la fuente, que es la publicación que fue el día lunes 13, en el acta de la Academia Norteamericana de Ciencias, y a mí me llamó mucho la atención que ahora la mayoría de los artículos científicos traen como un resumen súper corto, de menos de 50 palabras, me llamó mucho la atención del resumen que pone el editor de la revista de este artículo. Es algo que yo no hubiese esperado hace, no sé, 10 años atrás, porque precisamente lo que recalca el editor de este artículo, lo que tú acabas de decir, de los potenciales usos para el medio ambiente, de que esta tecnología no genera desecho, es reciclable. Entonces, es tal, a nivel de la comunidad científica, la preocupación por el medio ambiente, que inclusive esto ya está puesto como punto de atención en áreas que uno no pensaría. O sea, yo hubiese destacado, como soy un biólogo un poco más cuadrado, hubiese destacado este matrimonio entre la computación y la biología, en cambio el editor de la revista destaca este otro aspecto. Quiere decir que el tema del medio ambiente es un tema de gran preocupación mundial, tanto así como que permea a otras áreas de la ciencia. Otra de las cosas que también se mencionan acá es que tiene que ver con que son una tercera clase de materia animada, dice un especialista, dice no son robots, ni son organismos, obligarán a los biólogos y a los filósofos a repensar nuestras deficienciones de la vida y lo que es una máquina. ¿Podrán tener los mismos derechos que las personas y los animales, evolucionados, por ejemplo, naturalmente? Guau, eso es, ya, voy a salir de la ciencia por un rato, voy a ir a la filosofía, ya. Una cosa que me llamó también en un comentario que sale del autor principal, digamos, es que es que es precisamente eso, que dice que estamos frente, no a robots, no a máquinas, sino que estamos frente a un nuevo tipo de artefacto, le llama él, le dice artefacto, que es un organismo viviente como diseñado. Bueno, yo tengo mis profundas críticas respecto al entusiasta comentario del científico, y yo lo entiendo porque uno se entusiasma con lo que hace, porque su afirmación en sí era una cosa fundamental, que uno sabe perfectamente lo que es un ser vivo, de tal manera que uno genera otra versión de un ser vivo y está hablando de lo mismo, y en realidad eso no es así. No existe un consenso a nivel científico de qué es lo que es un ser vivo, primero que nada. O sea, sabemos las propiedades de un ser vivo, o sea, si en este minuto salimos a la calle y vemos un perrito en la calle y hay una piedra, ustedes sin ningún tipo de conocimiento científico me pueden afirmar, y yo les voy a creer de que la piedra no es un ser vivo, es porque uno ha aprendido que hay ciertas propiedades que son de los seres vivos. Entonces, ahora, volviendo al caso del artículo, es súper tentador ver en el artículo pensar que hay propiedades de los seres vivos que uno lo calificaría como ser vivo, pero la única propiedad que vemos ahí que nos hace pensar que es ser vivo que se mueven, o que se pueden autoensamblar. Se auto, como que se explotan y después se vuelven a armar de nuevo, que es lo que uno ve en las imágenes. Claro, en realidad. Se destruyen y se arman. El experimento que hicieron fue mucho más rústico que eso, que fue y le cortaron con la tijera. Ya, y se vuelven a armar. Y se vuelven a armar, pero no se generaron nuevas células. Pero yo lo vi, se armó. Sí, se armó, se reensambló, pero por ejemplo, un virus que no es considerado un ser vivo. Hace lo mismo. Tú lo, tú lo mueles y se arma de nuevo. Entonces es una propiedad de las macromoléculas que lo constituyen, no es una propiedad de un ser vivo. Entonces la discusión de qué es lo que es un ser vivo no es una discusión totalmente abierta. Hace años Humberto Maturana y Francisco Varela abordaron esa problemática en un libro que se llama de máquinas de seres vivos. Hicieron una propuesta teórica al respecto, pero una propuesta que no se ha probado tampoco. Pero sí, lo que sí podemos decir que un ser vivo tiene que reunir ciertas características. Y movimiento, yo no diría que precisamente es la gran característica, porque las plantas, por ejemplo, no se mueven y sabemos que son seres vivos. O si lo ves de otro punto de vista, se mueven, pero muy lento. Muchas, muchas preguntas nos quedaron. Carlos Rosa, académico del Departamento de Biología de la USACH. Muchas gracias por estar con nosotros hablando de los biobots. ¿Cuál es el nombre que dice? Cenobot. Cenobot. Que es por Cenopus. Por la ranita. Por la ranita. Exactamente. Gracias Carlos, muy amable. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Vamos a escuchar a estos seres vivos. Dejamos.